Durante nuestro recorrido logramos conocer más sobre los avances en la producción de cáñamo industrial con pequeños productores del Distrito de Altos, Departamento de Cordillera, con lo que sería el plan piloto. Actualmente el cultivo de cáñamo se encuentra en etapa de ensayo agronómico y el objetivo principal es lograr su incursión como rubro agrícola en la producción nacional. Estamos con el plan piloto de pequeños productores con el cáñamo industrial, estamos en seis departamentos en el país con 39 productores de la agricultura familiar campesina. Es una alternativa que estamos probando con pequeños productores para que los demás puedan incursionar más adelante en esto. Hoy digamos, ¿cómo están avanzando con este plan piloto? Se están haciendo las pruebas experimentales primero para saber la adaptabilidad de esta planta a nuestro suelo y clima, ¿es así? Así mismo es. Ahora mismo las plantas están en etapa de floración. Este cultivo se sembró en fecha 12 de mayo, más o menos está teniendo 45 días más o menos de germinación y ahora están saliendo las primeras flores. Este trabajo empezó con los pequeños productores desde el acompañamiento para la inscripción al registro nacional de productores. Después se les asistió con el tema de las capacitaciones, de cómo sembrar, de cómo hacer los cuidados culturales, cómo hacer las cosechas. Primeramente el Ministerio de Agricultura le asistió a los pequeños productores con el tema de preparación de suelo, como ya mencioné en el tema de capacitación. Por ejemplo, este cultivo tiene entre plantas está cada 3 centímetros, entre hilera 45 centímetros. El ciclo de cultivo es de 180 días desde la siembra hasta la cosecha. Para conocer un poco más, ¿con qué variedad están trabajando con los productores de altos? Y esta variedad es más o menos de origen asiático, la variedad que estamos sembrando con ella ahora. Ingeniero, también algo muy interesante es que se vio una resistencia importante de este cultivo con las heladas. La planta resiste a las heladas y es muy resistente también con las plagas. Hasta el momento están apareciendo dos o tres plagas que estamos controlando bastante bien con las pulverizaciones correspondientes. La planta, o sea que la semilla tiene la cáscara dura, entonces necesita de humedad para la germinación. Para la diversificación del rubro de renta, como acá en Alto el rubro de renta de los productores es la sandía, esto le va a ayudar para la diversificación y para que puedan tener más ingresos. Este cultivo se puede hacer dos veces al año, que es zafra y zafriña. Actualmente son 39 pequeños productores que se encuentran trabajando con la producción de cáñamo en aproximadamente 60 hectáreas distribuidas en cinco departamentos. Desde la ciudad de Altos, informó Laura Mesa para el Canal de la Producción. Gracias.